bienvenidas a un próximo vídeo aquí en su canal en esta ocasión les traigo un diseño para esta temporada de otoño invierno van a ser en colores cafés y este es una petición de una de mis suscriptoras de aquí de mi canal que me dijo que hiciera un vídeo como en café cobre cobrizo algo así y por eso escogí la mezcla mami que había hecho en unos vídeos anteriores para poderles hacer este vídeo como pueden ver al principio les mostré la mezcla y esta es otra mezcla que yo hice que es un tono café leche está muy 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 bonito y es el pincel que estuve empezando a utilizar pero la verdad no me gustó es un número 8 según esto de la marca mc y no me gustó así que después agarré el otro pincel que uso a diario que es el de fría carlos número 8 y terminé el diseño con este pincel bueno aquí pues pusimos la primer perla en el área de peralte y ustedes mientras van viendo el vídeo yo les quiero mandar unos saluditos a una de mis suscriptoras que me pidieron el saludo y a otra personita le quiero con le quiero responder a una pregunta que me hizo entonces mientras usted sigue viendo el vídeo yo les gustaré mandando los saludos a estas personas la primera persona se llama reina reyes saludos amiga hasta donde te encuentres la segunda es silvia ponce fabiola rangel pati mares de león guanajuato estas son las cuatro personas que me pidieron el saludo y la pregunta me la hizo enriqueta valdez dice ella me pregunta que que me pongo en las uñas para no maltratar melas antes de grabar un vídeo ya que a diario les estoy mostrando un vídeo de un diseño diferente y ella quiere saber qué es lo que yo me aplico antes de empezar a hacer o grabar los vídeos bueno amiga yo lo que me pongo son dos capas de esmalte regular transparente que sea de cualquier esmalte regular que no sea de gel porque este bueno el de gel yo no lo he utilizado a mí lo que me ha funcionado es el esmalte regular transparente un top coat eso es lo que yo me hago me pongo dos capas de ese esmalte antes de empezar a hacer la aplicación para así al final yo al final yo del diseño retirarme las uñas sin problema y sin que mis uñas se lastimen yo anteriormente en un vídeo les enseñé mis uñas y no las tengo para nada maltratadas haciendo esa técnica hay muchas personas aquí que se ponen diferentes cosas pero pues eso es lo que yo hago amiga espero te esté respondido a tu pregunta y en las cuatro personas que ya nombre anteriormente muchos saludos y bendiciones para todas todas mis suscriptoras también para una suscriptora también que siempre me comenta se llama marielena núñez ella siempre me comenta y le quiero mandar muchos saludos también a todas las que están aquí suscritas a las que se quieren unir a este canal bienvenidas y muchos saludos y bendiciones y pues aquí les voy a seguir narrando el vídeo porque ya me este ya se me adelantó bastantito aquí en la uña del medio como pueden ver suponiendo la mezcla mamey esta mezcla mamey es como un color cobrizo con dorado esta mezcla no les grabé vídeo yo casi de mis mezclas no grabo vídeos porque pues se me hace no sé casi no me gusta grabarlas se me hace más entretenido hacerles un diseño que hacerles un vídeo de una mezcla y pues esta mezcla este estaba perfecta para la ocasión para esta petición y en esta ocasión de otoño invierno así que yo se les quise traer a compartir para que ustedes tengan otra idea más de cómo hacerse un diseño para estas temporadas aquí ya vamos a empezar a encapsular solamente les mostré dos uñas de la de la aplicación puesto que las otras son son la misma técnica la misma aplicación y el mismo color de mezcla que estoy utilizando así que aquí ya estamos encapsulando pusimos la primer perla en el área de peralte y después como pueden ver se batalla mucho para difuminar el acrílico cristalino con este pincel que supuestamente es número 8 pero la verdad no me gustó así que no este pincel sí que no se lo recomiendo entonces aquí estamos aplicando la segunda perla en área de cutícula y como la base ya le había hecho casi o sea ya le había dado el grosor suficiente a la uña ya la había forma con el color solamente de esta barrida de encapsulado para no encapsular muy grueso aquí estamos empezando a limar primero limo faldones después laterales después sigo con punta y a por último le doy una lima envolvente para dar estructura a la uña y finalizado a esta técnica de limado y pues espero que les guste este diseño la verdad las uñas se me hicieron muy bonitas muy elegantes para esta temporada no están nada nada exageradas son es lo más mínimo lo mínimo que quise hacer las quise hacer más sencillas y pues esperando que ustedes les guste está esta aplicación o este diseño les va a enseñar también creo que es son bien poquito de tercera dimensión quise hacer una rosa o hice una rosa pero un poquito más extravagante solamente fueron tres pétalos y una hojita no es rosa es como una florecita como exótica parece pues hay ustedes juzguen y vean al último lado la rosita la florecita o rosa que hice aquí es donde les muestro el pincel pure color del número 5 que es el que vamos a estar utilizando la verdad no sé dónde lo puedan encontrar hay varias chicas que en uno de mis vídeos no me acuerdo en cuál comentaron dónde lo podrían encontrar creo que en ebay o ebay algo así en internet pero yo no tengo un link o este o una página donde lo puedan encontrar aquí es donde les voy a mostrar solamente un pedacito de la tercera dimensión puesto que como saben el frío no lo deja no deja para nada trabajar a gusto las perlas no secan están muy húmedas aunque me estuvieron preguntando que también que había hecho para poder manejar un poquito más el acrílico en esta temporada y yo solamente lo que hice es mezclar a monómero de secado rápido con monómero de secado normal y es como puede trabajar un poquito más pero de todos modos para la tercera dimensión no no se deja como pueden ver corto mucho este pedazo porque la verdad estuve batallando bastante y pues no quise también aburrirlas con esto ni que estén viendo cosas que no les van a servir entonces solamente voy a poner este pétalo si como ven se corta el pétalo o sea no se maneja bien por el tiempo pero pues aún así les quise mostrar este este diseño está la verdad muy bonito esa es la resina con la que yo pego la cristalería y este es el lápiz que utilizo para levantar las piedras como pueden ver en vean esa floresta media rara o hasta feita se le podría decir pero la verdad el último día con el gel si queda muy conocida mucha vista y está muy muy cosas el diseño en sí sí está bonito solamente que no me gustó mucho como hice la tercera dimensión por lo del tiempo del secado que no sé que no se puede moldear muy muy bien para hacer lo que es la tercera dimensión aquí estamos colocando piedritas de diferentes tamaños es 8 y 6 y algunas otras en forma de lagrimita y otra en forma como de triangulito algo así porque ustedes más adelantito lo van a ver esperando que les guste bastante y pues si nos ha suscrito a este canal te invito a que te suscribas que le des un clic a la campanita para que cada vez que hizo un vídeo te llegue la notificación y no te los pierdas te invito a que me comentes qué te parecen estos diseños que estoy subiendo actualmente qué es lo que te gustaría ver en este canal referente a uñas qué tipo de diseños yo conforme vaya pasando el tiempo les voy contestando o les voy haciendo sus peticiones cada vez que yo puedo les voy subiendo una petición también te invito a que compartan los vídeos para que más gente lo vea para que más gente se una a este canal ya casi vamos a llegar a los 30 mil muchas gracias por tanto apoyo y tanto cariño en cada comentario que ustedes me dejan ustedes saben que yo sus comentarios los leo y este les pongo un corazoncito para para que ya sepan que ya lo leí y que nunca dejo de leer sus comentarios muchas gracias por el tiempo que se toman de ver estos vídeos estos minutos y todavía aún más para dejar su comentario pues bueno usted el que el finalizador de mc este que la verdad si está bueno o sea a mí si me han salido bueno lo lo único es que yo lo uso para puros vídeos o sea para puros diseños que yo les grabó nunca lo usado con las clientas pero pues las uñas en sí siempre han estado pues bien les queda el brillo nunca se le cuartea ni se craquela este gel pero pues no sé bueno aquí el resultado esperando que les haya gustado estas uñas para otoño invierno espero que les gusten bastante la verdad están muy bonitas están como muy elegantes y tiernas y pues qué más les digo pues nos vemos en otro próximo vídeo recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo Diego Neos y nos vemos hasta la próxima xayito valdez chau